Iniciamos con un video más de temas candentes de este hermoso y mítico deporte como lo de la lucha libre, wrestling y más La siguiente imagen está reventando en redes sociales No se entiende el contexto del por qué existe un Winners junto a Abismo Negro Incluso la gente afirma que es un fotomontaje a pesar de que la calidad es clara Pareciera ser limitada, sin embargo esto demostraría su autenticidad Pero fuera de eso, ¿Cuál es la historia de esta imagen de Abismo Negro junto a Winners? Voy a tratar de explicarte el tema de los tres Abismos Negro Y es que si tú no entiendes con esta imagen tendré que iniciar desde el principio Abismo Negro Andrés Palomeque fue el que personificara a Abismo Negro hasta su lamentable deceso Esa historia yo creo que tú la podrías comprender Sin embargo, puede que no sepas que anterior a Abismo Negro Andrés Palomeque fue Winners Hasta ahí todo está bien, el luchador perdió la máscara con dicho personaje Incluso el hecho de mencionar a un Winners 2 y a un Winners Black Podría estar dentro de tus recuerdos si eres de cierta época del deporte Pero esta historia y todo lo que estamos por desarrollar Es para las nuevas generaciones que están aún muy confundidos Y es que el tema aquí de los tres Abismos Negros radica en que precisamente Andrés Palomeque, Winners 2 Y el que se le conoció como Black Abyss personificaron a un mismo personaje Pero hasta el momento solamente teníamos el dato de dos de ellos El que después desapareciera para surgir un Black Abyss Jr. que se encuentra todavía activo en Mexicali Y lo que es el actual Abismo Negro Jr. son algunos de los nombres que tenemos en nuestro radar Pero cuando ya hablamos de una segunda versión que no sería Black Abyss la contraparte de Abismo Negro Es cuando entonces tenemos que desarrollar todo este tema Ya que Winners 2 que todavía sigue activo dentro del deporte Fue Abismo Negro a la par que Andrés Palomeque La historia aquí radica en que Winners 2 tuvo que portar la máscara del Rey del Martinete En algunas ocasiones, incluso cuando Abismo Negro atravesó por una enfermedad Y también este es el tema que está causando mucha confusión Ya que precisamente la historia de Abismo Negro y Black Abyss coincide en ese punto Ya que Abismo Negro fue sacado de televisión por un tiempo Y es aquí donde vimos a esta personificación de un impostor de una contraparte De lo que era el villano de esa historia Donde hasta se involucró Mr. Niebla Pero entonces, si la historia es correcta Black Abyss no sería la segunda versión Sino que ya sería la tercera de este mítico, carismático y sobre todo entrañable personaje Todo esto se está desarrollando en la madrugada del 25 de octubre del 2021 Y aún así, no a muchos les queda claro cuál es el punto De tener en un mismo universo luchístico a un Winners y a un abismo negro Y más cuando los vemos en una misma imagen No comprenden que existen segundas versiones del personaje Y tal vez como el nombre de Winners fue uno que estuvo desaparecido mediáticamente hablando Una vez salen este tipo de pruebas es cuando todos quieren una explicación mucho más certera En pocas palabras, Andrés Palomeque fue el primer abismo negro Winners 2 sería el segundo luchador que portó a la par de Andrés Palomeque este personaje en algunas ocasiones Y Black Abyss fue la tercera versión que representó más una contraparte Y hasta estuvieron a punto de llegar a un duelo de máscara contra máscara La historia que vienen después de estos personajes es el llamado Black Abyss Jr. Y el actual Abismo Negro Jr. Sin mencionar al hijo de Andrés Palomeque, hijo de Abismo Negro Esperemos tener muchos más datos e información mucho más concreta que amplíe Lo que es la historia tanto de Winners 2 como lo que sería esta segunda versión de Abismo Negro Directamente del luchador que portó ambos personajes Ya estamos trabajando para que tú puedas tener de primera mano toda esta experiencia Y lo único que te puedo mencionar es que espera estas contundentes declaraciones Y tú como ves la historia de los tres Abismo Negro De esta manera nos despedimos, estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs Y que viva la lucha, nuevo proyecto en YouTube El link está aquí en la parte de abajo Se despide de esta manera tu amigo Willobong Hardy Mandándote un abrazo del tamaño de Super Porky Muchas gracias y hasta la próxima Adiós 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 Adiós